hoy es viernes y como cada viernes es día de hadas les dejo un remedio espectacular para conseguir blanquear la piel en este caso la de las ojeras pero también podrían usarlo para las manos codos o rodillas o bien las zonas oscuras que quisieran blanquear a ver no van a quedar como michael jackson de blancas pero si van a notar que se les va aclarando la piel tengo dos tratamientos muy buenos para blanquear la piel este es el más suave en un próximo vídeo les daré otro que es más potente pero es mejor no usarlo en pieles delicadas primero pueden probar con este quieren saber cómo lo hice suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo el primer ingrediente que vamos a utilizar es bicarbonato de sodio este es un blanqueante natural inclusive de los dientes y es bastante suave para la piel necesitaremos dos cucharadas también una cucharada de harina de arroz pero si no tienen podrían usar maicena pero en especial la harina de arroz los a las mujeres asiáticas para blanquear su piel de forma natural luego añadiremos tres cucharadas de vinagre de manzana pero también podría ser jugo de limón lo que pasa es que en estos momentos yo no tengo limón así que voy a usar el vinagre de manzana el ácido que contiene el limón o el vinagre de manzana ayuda a potenciar el efecto del bicarbonato y que suelte sus propiedades blanqueantes finalmente vamos a añadir tres cucharadas de leche para ayudar a hidratar la piel revolveremos todo muy bien revolveremos todo muy bien y y y y y y y y El modo de uso es bien sencillo, yo uso esta brocha de maquillaje que solo la hago servir para ponerme mascarillas de la piel y me la voy a aplicar en la zona que quiero blanquear. Lo dejaré actuar por 15 minutos y enjuagaré luego mi cara con abundante agua. Luego ya nos podemos tonificar la piel y ponernos las cremas de costumbre. Se puede hacer este tratamiento 3 días a la semana para un mejor resultado. El chocolate es uno de los pecados más deliciosos, de eso no nos cabe duda, pero además es bueno para la piel y para el cabello. El chocolate hidrata en profundidad, gracias a los nutrientes del cacao la hidratación de la piel es inmediata. El hierro, calcio y las vitaminas A, B1, C, D y E mantienen los niveles necesarios de la humedad de la piel. Su gran contenido en antioxidantes hace que luche contra los radicales libres culpables del envejecimiento de la piel. Al aplicar una mascarilla facial o corporal de chocolate, la piel queda mucho más suave y con una apariencia saludable y rejuvenecida. Para hacer este tratamiento necesitarán el cacao, mejor que sea lo más puro posible. Si no tienen piel grasa, añadan una cucharada de aceite de coco que también ayuda a nutrir la piel. Y por último una cucharada de miel que nos suaviza el rostro y combate el acné. Para deshacer el aceite de coco, aplicar agua templada o caliente sobre la mezcla y revolver bien todo. Es mejor aplicarlo a un calentito para que salgan los poros de la piel y penetre mejor. La aplicaremos en el rostro limpio y dejaremos actuar por 15 minutos. Luego lo removeremos con bastante agua templada y terminaremos con fría. Ya después pasaremos a hidratar nuestra piel con cremas. Háganlo una vez por semana, les va a encantar. ¡Hola amigas! Como estos días me vienen saliendo algunos granitos, les quiero compartir esta mascarilla limpiadora. Es ideal para limpiar la cara en profundidad, pero para mayores efectos hacerla cada día hasta que noten que van desapareciendo. Vamos a necesitar de un yogurt natural, dos cucharadas. El yogurt es de los mejores limpiadores naturales que hay, logra penetrar la dermis, aporta humectación a la piel y la deja sin manchas. A continuación agregamos miel, cuanta quieran. La miel es bactericida, es muy eficaz para eliminar los granitos, a la vez deja la piel bien suave. Esto es opcional pero si lo tienen mejor, añadan una cucharada o dos de arcilla blanca. Sirve para eliminar la grasa que tenemos en la dermis y que nos provoca el acné. Y por último necesitaremos de una cucharada de vinagre de manzana. Eso ayuda a abrir los poros y tonificar el rostro. Simplemente revuelvan todo y ya tendrán esta maravillosa mascarilla limpiadora. Con un pincel aplicar por todo el rostro y cuello y esperar a que la mascarilla haya secado en la piel. Alrededor de 15 minutos. Luego ya podrán retirar. Hagan este tratamiento y me cuentan. Digan quienes quieran saluditos en próximo video. ¡Gracias!